De ver en directo aquí en el canal 24 horas, las juntas de tratamiento de las prisiones catalanas han propuesto el tercer grado para los presos del Prusés después de haber cumplido seis meses de cárcel. Lo ha comunicado el máximo responsable de las prisiones en Cataluña, Armand Calderó, que está compareciendo, sigue haciéndolo ahora en rueda de prensa. La decisión se ha tomado por unanimidad y para todos los casos. Si se ratifica por parte del gobierno de la Generalitat, solo irían a dormir, a prisión y pasarían los fines de semana en sus domicilios. Las juntas de tratamiento de las prisiones de la Generalitat proponen el tercer grado para el vicepresidente, los consellers y consellera y la presidenta del Parlamento de la undécima legislatura, así como para los líderes de las entidades soberanistas Omnium y ANC.